Me emociona estar hoy acá, en la apertura de la licitación del metro, porque aquí terminan los discursos y empieza la realidad, dijo el presidente Duque. En el acto de apertura oficial de la licitación pública del metro de Bogotá, el mandatario subrayó que esta obra de infraestructura es fundamental para la transformación económica de Colombia. Señaló que espera que en octubre esté adjudicado el proyecto y que se empiecen obras a más tardar al comenzar 2020. Me emociona estar hoy acá, porque aquí terminan los discursos sobre el metro y empieza la realidad. Y yo estaré como presidente de la República hasta el 7 de agosto del 2022, supervisando permanentemente cómo avanzan las obras. Y yo espero que ojalá en menos de ocho años estemos todos montándonos en ese trayecto para demostrarle a la sociedad colombiana que Bogotá se expande en Latinoamérica con movilidad inteligente, con movilidad, con sentido de equidad. Asimismo, indicó que cuando asumió las riendas del país, le dijo al alcalde Enrique Peñalosa que una de las prioridades era poder sacar adelante el metro en la capital. Esta es la confirmación de una alianza que hemos tenido, Gobierno Nacional, con la alcaldía. En el proyecto del metro, el Gobierno Nacional está aportando el 70%. Es una convicción grande que tenemos en momentos de dificultades, claro, fiscales, de muchas necesidades en el país. Pero entendemos que esta es una obra fundamental para la transformación económica de Colombia. A su turno, el alcalde de Bogotá agradeció al presidente Duque su apoyo y liderazgo para hacer realidad la construcción de esta obra. Presidente, gracias. Muchas gracias, señor presidente. Hoy es un momento histórico. Hoy Bogotá asegura su metro. Gracias por habernos ayudado a llegar a este momento. El presidente Iván Duque pide unir esfuerzos para convertir a Bogotá en la capital de la economía circular de América Latina. El mandatario propuso que los ciudadanos, los industriales y la administración distrital trabajen de manera conjunta con el gobierno en pro de la economía circular, área en la que la ciudad registra importantes avances, como es el caso del manejo más responsable de los residuos sólidos. Lo que necesitamos es que todos los sectores empresariales de la ciudad trabajen bajo los tres principios que llamamos las tres R's. Reducir, reutilizar, reciclar, bajo el concepto de producir, conservando, conservar, produciendo. Y así queremos que en las localidades industriales de la ciudad podamos de la mano con el distrito y con el Ministerio de Medio Ambiente dejar a Bogotá convertida en la capital de la economía circular de América Latina. El jefe de Estado resaltó la decisión de la administración distrital de sumar una flota eléctrica a Transmilenio, lo que contribuye con la calidad del aire en la ciudad. Esa flota eléctrica también se desarrolla en armonía con la primera ley de movilidad eléctrica que va a tener Colombia, que la estaremos sancionando en los próximos días, de la cual me siento muy contento de ser coautor. En línea con esto, agregó que es necesario que los ciudadanos aumenten el uso del transporte público, al tiempo que el sistema de transporte eleva su nivel de respeto con el medio ambiente para que los vehículos eléctricos también sean parte de esas oportunidades de tener una mejor sociedad. Ley de modernización de las TIC da señales claras a la inversión para que llegue y transforme digitalmente al país. En la clausura del XXI Congreso Nacional de Servicios Públicos, TIC y TV, organizado por Andesco, el jefe de Estado dijo que gracias a esta norma se van a cerrar las grandes brechas tecnológicas en el país. Por eso decidimos con la ministra Costaín, presentar ante el Congreso de la República una nueva ley de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Una ley que permitía la convergencia regulatoria, pero al mismo tiempo que le da señales claras de inversión a más de 20 años para que la inversión llegue y transforme digitalmente a nuestro país. También el presidente de la República le propuso a los miembros de Andesco trabajar conjuntamente con el gobierno para lograr la meta de llevar gas a las regiones del país que lo necesitan. Yo quiero que en este gobierno nos pongamos la tarea de llevar ese gas que es calidad de vida al litoral pacífico de nuestro país y por esa vía también derrotar la pobreza que se manifiesta en familias que están cocinando de la forma más precaria y antidiluviana posible. Así que de parte nuestra el compromiso, queremos con usted mirar cómo hacemos esas inversiones, cuáles son las decisiones regulatorias, pero yo quiero un litoral pacífico que tenga el gas como un elemento trascendental de calidad de vida. Finalmente el mandatario afirmó que el sector de servicios públicos y comunicaciones es determinante para construir equidad y cerrar brechas e hizo un llamado a este sector a trabajar conjuntamente para lograr este cometido. Presentación oficial del personaje de los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales Bolívar 2019 El presidente Iván Duque le dio la bienvenida a Cartacho, un guacamayo verde que nace como la figura de los Juegos Nacionales del Bicentenario, que se realizarán en Bolívar entre noviembre y diciembre de este año. Queremos que Cartacho siga también siendo una imagen que muestre la alegría, el folclore, el colorido y la vocación de proteger nuestra naturaleza. Yo le quiero decir a Cartacho, decirle a todos ustedes que hoy es un día de fiesta, de fiesta para el deporte, de fiesta para la cultura, de fiesta para el Bicentenario, porque estamos celebrando lo que somos y lo que vamos a hacer como país. De otro lado, el mandatario destacó la buena gestión del alcalde de Cartagena y aseguró que se debe ser responsable con la ciudad y no estar cambiando de alcalde al vaivén de las circunstancias políticas. Con el futuro y con el presente de Cartagena no se puede jugar. No podemos estar haciendo cambios circunstanciales, sino que tenemos que darle continuidad a las cosas que se están haciendo bien. Y yo por eso espero, alcalde Pedrito Pereira, que usted continúe en el ejercicio del cargo hasta finalizar el periodo en el mes de diciembre. El jefe de Estado resaltó el papel de Cartagena como epicentro del turismo en Colombia, razones por las cuales considera que se requiere darle continuidad a la gestión del alcalde actual. En Puerto Carreño, Vichada, concluye la primera etapa de los talleres Construyendo País. El presidente Iván Duque y todo su equipo de gobierno estarán mañana aquí en Puerto Carreño, capital del departamento de Vichada, en la Orinoquía colombiana, realizando el taller Construyendo País número 34 en esta primera fase de la Vuelta por Colombia, lo que da fe del compromiso del gobierno con las regiones. Más de 500 carreñenses participaron hoy en las mesas temáticas previas al taller Construyendo País, que se desarrollará mañana sábado y que contará con la presencia de unos 800 ciudadanos de esta zona de la Orinoquía colombiana. Nosotros como población indígena, específico en Puerto Carreño, hemos tenido la oportunidad de hablar con el presidente. Seguramente yo soy el primer indígena que voy a tener la posibilidad de dialogar directamente con el hombre para la petición. Estuvimos en la mesa agropecuaria, en la mesa educativa, en la mesa de salud, y más de 23 mesas que hoy están constituidas para contarle directamente al presidente Iván Duque cuáles son esas propuestas. Necesitamos que el sendero ecoturístico, al principal atractivo del municipio, como es el Cerro de la Bandera, se implemente no solo en la fase de diseños, sino en la fase de realización. Y el principal atractivo del departamento, como es el Parque Nacional Natural del Tuparro, vuelva a tener el centro de visitantes de turistas habilitados para que seamos competitivos en precios, porque en atractivos no sobran. El presidente Duque aprovechará su visita habichada para dar inicio a las obras de remodelación del terminal aéreo de Puerto Carreño, que tendrá una inversión en los próximos dos años de 33 mil millones de pesos. Esta es la agenda pública del presidente Duque para mañana 29 de junio.